Esta semana lo que pasó en siete días analiza el tema de la inseguridad ciudadana y la falta del régimen de consecuencia por el que siguen siendo reincidentes los delincuentes en sus actos delictivos. Además, en la entrevista central nos acompaña la doctora Yesenia Matos, cirujana oftalmóloga, que nos habla del glaucoma y de otras enfermedades visuales que estamos celebrando justamente en marzo el mes del glaucoma. Esto y mucho más este domingo a las 8 de la noche por Telefuturo, Canal 23, lo que pasó en siete días.